Se acercan las elecciones generales del próximo 30 de abril. Por eso, última hora, hoy te trae algunas indicaciones de la mano de Hugo Casal, coordinador general de la justicia electoral. Lo primero que la gente quiere saber y que es muy importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a elegir ese 30 de abril? Bueno, el día domingo 30 de abril, como son elecciones nacionales y departamentales, elegimos cinco candidaturas, a excepción de Capital, que solamente elegimos tres. Para aclarar un poquitito, en Capital vamos a elegir candidato a presidente y vicepresidente de la República, a senador y diputado. En los otros 17 departamentos elegimos cinco candidaturas, las tres primeras que citamos y también elegimos el cargo de gobernador y miembros de la Junta Departamental. En total cinco, vuelvo a reiterar, a excepción de Capital, que solamente elegimos tres candidaturas. Y en total, en todo el país, entonces, ¿cuántos locales habrá para poder elegir a todas estas candidaturas? ¿Cuántos locales se van a habilitar? Bueno, a nivel nacional tenemos 1.140 locales de votación. En el exterior tenemos 17 locales de votación, recordando que los paraguayos que residen en el exterior también pueden votar en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos. Tenemos 17 locales, los que totalizan en total 1.157 locales de votación y un total de 12.171 mesas receptoras de votos, 12.259 a nivel nacional y 88 mesas en el exterior. Es decir que entonces tenemos más de 12.000 máquinas de votación que van a estar instaladas en todos los locales, pero así también van a tener otras máquinas más baratas. Así mismo, tenemos una máquina por cada mesa receptora de votos, aparte de eso tenemos la que llamamos máquinas de contingencia. Entonces, de todos estos paraguayos que están dispersos tanto en Paraguay como en otros países, ¿cuántos electores están habilitados para este día? En estas elecciones nacionales y departamentales están habilitados 4.782.940 electores. La gente también se pregunta si una persona con discapacidad o una persona de la tercera edad de repente no puede votar solo, tiene alguna duda con respecto al procedimiento para votar. ¿Puede ingresar acompañado en el cuarto oscuro? Bueno, muy buena pregunta, ¿verdad? Porque la gente muchas veces dice yo no practiqué con la máquina, no aprendí a votar, no sé usar la máquina, entonces voy a solicitar que me acompañen. Hay que resaltar que el artículo 217 del Código Electoral, estamos hablando de la ley 834, es muy claro. Dice que las personas que por impedimento físico no puedan marcar al candidato de su preferencia podrán valerse estas operaciones por una persona de su confianza. Pero aclara, las personas que por impedimento o defecto físico no puedan marcar a los candidatos de su preferencia. Ahora, las personas de la tercera edad u otras personas que dicen que no pueden o no saben utilizar la máquina, en cada local de votación, digo bien, cada local de votación vamos a tener máquinas de capacitación para que la gente pueda practicar el proceso de votación y luego ir hasta su mesa para votar. ¿Estas capacitaciones en ese día también van a estar a cargo de funcionarios del PSOE? Así mismo, de funcionarios de la justicia electoral van a estar a cargo de estas capacitaciones. De hecho, nuestras máquinas de votación meses, desde que terminaron las elecciones internas, están desplegadas a nivel nacional para la capacitación de todos los ciudadanos. ¿Y cuántos funcionarios van a estar desplegados entonces a nivel país? En total, nosotros a nivel país aproximadamente tenemos una asignación de casi 9.000 funcionarios, 8.500 a 9.000 funcionarios, pero que un funcionario muchas veces realiza más de una función. Estamos hablando de asignaciones que van a cumplir las funciones de coordinador de local, CTX, acopiadores, capacitadores de local, entre otras funciones que fueron o que van a ser asignadas a los funcionarios. ¿Algunas recomendaciones con relación al boletín que se utiliza? Recordemos que esto es algo nuevo también. Ya se usó en unas elecciones anteriores, pero en este caso todavía sigue siendo algo nuevo para los paraguayos. Que tiene un chip, habías comentado también, ¿verdad? Que tiene un chip y que esto es lo importante en el boletín. ¿Cuáles son las recomendaciones para el elector ese día? ¿Qué tiene que tener cuidado? Exactamente. ¿O qué tiene que hacer para que realmente su voto de repente no se anule? Bueno, lo primero, lo primero para que el elector pueda votar, que no se olvide llevar su cédula de identidad, que es el único documento válido para que el elector pueda emitir su voto. Muchas veces la gente nos pregunta, ¿pero qué pasa si se me extravió la cédula? Tengo la denuncia policial, tengo la contraseña, ¿verdad? ¿Y puedo votar con eso? No, la ley es muy clara. La ley dice cédula de identidad civil o vencida. O sea, si yo tengo una cédula vencida, yo puedo acceder a votar con esa cédula vencida. Es muy importante eso. Y a la gente recordarle lo primero que se capacite para que el proceso sea mucho más ágil, ¿verdad? Y la máquina es muy accesible. Primero que se capacite y luego para poder votar. Bien, lo habías mencionado, ¿verdad? La máquina de votación no procesa, ninguna información no guarda, información emitida por el elector. Toda la información o el voto emitido por el elector está contenida en el chip que está dentro del boletín, pero aparte sale de manera impresa. Lo que recomendamos siempre es que el elector haga la auditoría o la verificación del boletín antes que entregue el mismo al presidente de mesa.